Música Jimena Barón explotó ante los rumores que afirman que le prohibió a su novio estar en el super bailando Mauro Cayacha, pareja de la actriz, confirmó que no formará parte de Showmatch este año y estalló la polémica. Durante la edición de este lunes de Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito reveló que este año el bailarín Mauro Cayacha no formará parte del super bailando. Según dio a conocer el conductor de El 13, el ex participante del programa de Marcelo Tinelli decidió no formar parte del certamen de baile este año por la supuesta prohibición por parte de su pareja, Jimena Barón. No va a estar Mauro Cayacha porque Jimena Barón no quiere que baile. Esto es palabra de Cayacha, que dijo a la producción voy a chequear. Chequeó con con Jimena Barón y parece que los nombres no le gustaron, aseguró de Brito en LAM. Ante esto, y solo un par de minutos más tarde, la propia Barón decidió utilizar su cuenta de Twitter para desmentir esta versión de manera categórica. Oh Dios punto que yo no, dejo que mi novio que? Que no lo, dejo bailar, cuando dejaran de hablar tanta cacona. Es mi novio no es mi caniche toy, no digan pelotudeces. Él sabrá que laburos hacer y tendrá sus motivos personales. Somos una pareja libre y muy feliz. Graciela, escribió la tantante en su cuenta en la red social. Luego de eso decidió citar un mensaje que había escrito su novio y, en la misma línea, aportó, de todos modos podríamos aprovechar esta situación para regularizar tus salidas a la milonga. Que yo te dé libertad y me quede babeando la almohada no te da derecho a ir a lustrar el ganso hasta cualquier hora, ¿no te parece? Te vas al joraca pato la comida no se negocia jamás papel color de piel 3, video, el 13.